Damos inicio a nuestro ya acostumbrado bloque enlace electoral. Primeros encontronazos entre el Consejo Regional y el Ejecutivo se registran en el Gobierno Regional de Puno. Esto por el tema de la designación de funcionarios y directores sectoriales. Los detalles en la siguiente nota. En la segunda sesión del Consejo Regional de Puno, Mauricio Rodríguez, presidente regional, se comprometió a convocar en un plazo de 100 días a un concurso público para las plazas de gerentes y directores sectoriales, a solicitud y exigencia de la mayoría de consejeros regionales. Deben tener el mínimo respaldo de su sector. Si no tienen el respaldo de su sector, indudablemente, habrá que poner otra persona. Ese criterio es fundamental entender. Nadie se puede mantener si no tiene un respaldo social. Y sobre todo los funcionarios públicos. Esta afirmación del presidente regional fue asumida como un compromiso por los consejeros regionales, quienes incluso han designado una comisión que establecerá los criterios y mecanismos para dicha iniciativa. Ya hemos acordado finalmente que en el mes de marzo se va a hacer el concurso público bajo las propuestas y las características elaboradas por el Consejo. Sin embargo, varias publicaciones regionales dieron cuenta que el presidente regional había cambiado de opinión y negó haberse comprometido en ese sentido. No hay ningún compromiso de nada. Todo está establecido en la normatividad que existe. Al contrario, la presidencia regional ha mostrado ser tolerante, dialogante. Por eso es que está escuchando a este sector también. La población ha recibido con escepticismo estos vaivenes en las primeras decisiones del nuevo gobierno regional, por lo que les piden y sugieren mayor seriedad en sus posiciones. Si hay un 100% que tienen que cambiar, yo calculo que un 20% podría ser el personal de confianza en sí, que directamente trabaja con el que ha salido elegido, y el resto podría ser por concurso. Sería interesante que todos los cargos sean por concurso, ¿no? Que sean profesionales seleccionados.